Música Sé cómo encontrarte y decirte que te quiero y decirte que te adoro El tiempo y la distancia para mí es un tormento, para mí es un infierno Ven, que te necesito, ven, dame tu amor, porque yo vivo En mi soledad me hace falta tu calor, me hace falta tu amor Pues sin ti, me falta todo Pues sin ti, me falta todo Música 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 Ven, que te necesito, ven, dame tu amor, pues yo vivo en mi soledad, me hace falta tu calor, me hace falta tu amor. Sin ti, me falta todo, pues sin ti, me falta todo, ven, que te necesito, ven, dame tu amor.